...artístico-cultural de la región, así que celebramos, agradecemos al Intentente, quiero agradecerle fundamentalmente por esta decisión política y al coordinador de la provincia también por los aportes para la restauración y esperamos en breve, en pocos meses, poder sumar al coordinador cultural provincial este espacio tan importante para la cultura, para los trabajadores de la cultura, para toda la comunidad que va a volver a este espacio restaurado y al mismo tiempo, como decía, para el desarrollo local a través de un espacio de oportunidad para trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿Tienes un correlato en otras ciudades de la provincia? Así es, en Centenario, por ejemplo, el Cine Teatro San Martín, que estaba abandonado hace muchos años y que lo compró la provincia, y ya empezamos ahora la restauración, que también va a ser parte de este corredor cultural, que también tiene que ver con la historia de la ciudad de Arianza, que este año cumple los primeros 100 años, y justamente este va a ser un espacio de oportunidad más para la cultura neumina. También en el mes de septiembre inauguramos otro espacio que restauramos, que tiene que ver con nuestra historia, que es con la usina, donde va a ser un centro de artes escénicos en el centro cultural. En septiembre inauguramos la restauración de esta sala, que tiene una capacidad para 150 personas, en el centro de artes escénicos, que tiene un centro de teatro y también 153 obras nuevas, en la cual va a estar en la escuela de Cine, en el índice de la cultura de latino, que es un espacio para la formación artística de nuestros niños, niñas y de nuestros jóvenes. Así que realmente es una inversión muy importante que hace la provincia, apoyando en valor la cultura y accedente en el deporte, como dice el gobernador, en la revolución cultural y deportiva. y estas obras de infraestructura son realmente muy muy importantes para la comunidad y aquí en Plaza Buencult como hablábamos con el intendente realmente llegó a ser el Rucaligüen uno de los teatros más importantes no solamente de la provincia sino de la Patagonia y volver a ponerlo en valor para todos los neutrinos y para toda la actividad artística de la provincia y de la región va a ser un centro realmente muy importante para Plaza Buencult así que muy muy contento y agradecido celebrando este nuevo espacio para la cultura es importante, es todo muy especial para la ciudad si, la verdad que como decía el ministro y un amigo vecino de Buencult con la presencia del gobernador darle valor a estos espacios para nosotros significa mucha historia, lo que somos nacidos y criados acá en Plaza Buencult hemos construido en forma conjunta con Marcelo y somos hoy parte y nos sentimos orgullosos de ser parte del corredor cultural de la provincia en agenda y ven